I always knew that I liked this place. Seguimos con las entrevistas a los concejales del Ayuntamiento de Castelldefels para este mandato 2023-2027. Hoy llega el turno de Guillermo Massana Romero, concejal delegado de Turismo, Hostelería, Nueva Ciudadanía y Universidades por el Grupo Municipal del Partido Popular. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, un placer estar contigo, Emilia. Natural de Castelldefels, eres diplomado en Ciencias Empresariales, licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, licenciado en ADE, máster en Profesorado de Economía, has estudiado Filología Rusa en Kiev y ejerces como consultor en Comercio Internacional. Ejerzo, ahora mismo ejerzo como regidor, pero sí, mi profesión es esa. Vale, ¿y cómo y cuándo decides dedicarte al mundo de la política? ¿Qué es lo que te motiva a dedicarte? Esto es una buena pregunta, pero un poco extensa en su contexto. A mí siempre me ha motivado la política, desde la universidad, cuando era estudiante aquí en Castelldefels, siempre estuve ligado al movimiento estudiantil a nivel europeo. Y bueno, a raíz de lo sucedido también a nivel político, el detencionamiento del procés, pues fue cuando me movilicé políticamente y fue el clic que hizo que me activara, de ser una persona que trabajaba exclusivamente en el mundo privado, a querer integrarme en una formación política y empezar a hacer un trabajo, digamos, más de campo político. ¿Y cuáles son las cualidades o valores que crees que debe tener alguien que se dedica al mundo de la política, en este caso municipal o local? A ver, yo creo que hace falta diferentes cualidades porque al final somos un equipo, ¿no? Y cuando, como cualquier equipo de mano, tenga que haber diferentes perfiles, diferentes factores, pero sí en general, yo creo que es la honestidad y la transparencia, ¿no? Y que es una persona sincera y que trabaje desde una vocación de servicio para la ciudadanía, eso yo entiendo que es lo básico, ¿no? Y a partir de ahí ya cada uno puede tener sus peculiaridades en cuanto a capacitación, evidentemente. Y fuiste concejal en la oposición en el ayuntamiento, bueno, en ese ayuntamiento, en los mandatos 2015-2019 y 2019-2023. ¿Qué destacas de esta época, de esta etapa? Muchas cosas. Además fue una época complicada, ¿no?, políticamente, no tanto a nivel local como a nivel territorial, ¿no?, a nivel de Cataluña o a nivel nacional. Pues también por lo que sucedió, ¿no?, a nivel político, a nivel del procés y demás, hubo un tensionamiento muy fuerte. Y esto lo vimos tanto los vecinos, yo en primera persona, ¿no?, como un vecino más de la ciudad y como un español más y catalán. Y también a nivel político, pues lo vimos unas tensiones importantes dentro de lo que sería el ayuntamiento. Y, bueno, guardo buenos recuerdos, ¿no?, de la etapa, ¿no?, y de la formación que ha subido para mí, ¿no?, estos ocho años en la oposición, al frente de la formación de Ciudadanos, y luego, pues, sí es cierto que esta última legislatura ya entró en un colapso total, lo que sería el gobierno local, y hubo muchos conflictos, una ruptura dentro del gobierno, conflictos permanentes. Y hubo un momento en el cual entendimos, tanto yo como mi compañera de grupo municipal, y como gran parte de la afiliación de Ciudadanos en Casteldefez, de que era el momento de unir fuerzas, e integrarnos, ¿no?, a un nuevo equipo, con capacidad y con posibilidad de ganar, y relegar al gobierno anterior, que creíamos que era lo más urgente y necesario. Y, por suerte, pues, bueno, la operativa y tuvimos el apoyo de los vecinos de Casteldefez, y gracias a ello, pues hemos conseguido cambiar el gobierno municipal, y ahora estamos aquí haciendo esta entrevista. En el actual mandato asumes las concejalías de turismo, hostelería, Nueva Ciudadanía y universidades. Entonces, ahora, desglosando un poquito cada una de ellas, ¿qué es lo que propones, o qué son los objetivos que os habéis marcado en cada una de ellas? Por ejemplo, comenzando por turismo y hostelería, quizá, ¿no?, que es algo que va un poquito a la par, ¿no? A ver, son áreas, especialmente turismo y hostelería, que me siento muy cómodo, ¿no?, porque tienen mucho que ver con lo que es mi profesión. Entonces, sí es cierto que puedo utilizar elementos que ya tenía aprendidos, ¿no?, de lo que es mi trayectoria profesional. En cuanto a Nueva Ciudadanía, sí que entiendo que es un área muy sensible a la que le dedicamos muchos esfuerzos, ¿no?, porque es la que se ocupa de integrar a las personas que recién llegan a Casteldefez, y, por otro lado, tenemos universidades, que también es otra área que es de suma importancia en la ciudad, en tanto en cuanto la universidad es uno de los pulmones de conocimiento de Casteldefez, hasta el día de hoy, sí es cierto que ha quedado un poco aislado, ¿no?, de cerrar la universidad, pero sí es cierto que si tenemos que puntualizar, Casteldefez es un municipio turístico, está como tal, cuenta con esa nomenclatura, ¿no?, en este sentido, y de hecho podemos abrir los centros comerciales durante el fin de semana, domingos y demás, por ser una ciudad propiamente turística, y en ese sentido es una gran responsabilidad, ¿no?, de estar al frente de un área que tiene que responder ante el principal sector económico y el principal motor de empleo de la ciudad, y, bueno, tenemos muchos planes, estamos trabajando en muchas líneas, a pesar de la situación económica del ayuntamiento, estamos haciendo un esfuerzo a nivel de recursos humanos muy fuerte para intentar sopesar esta situación económica compleja que hemos heredado del gobierno anterior, pero con esto lo que buscamos es una sinergia entre el sector público y privado y trabajar de la mano, unidos, para conseguir estos objetivos comunes, que yo entiendo que es posicionar a Casteldefez en donde siempre se ha merecido estar, que es en un punto, a nivel turístico, mejor del que venía hasta ahora. Y ya para acabar, ¿qué esperas o deseas para estos cuatro años de, bueno, para Casteldefez? ¿Qué es lo que deseas? Pues deseo que la gente, sobre todo, tenga trabajo, tenga calidad de vida, que no hayan problemas políticos que entorpezcan lo que es el día a día de las personas, que no llevemos el conflicto político, digamos, a lo que es la vida familiar o la vida personal, y sobre todo para Casteldefez le deseo que siga lo que siempre ha sido, una ciudad de referencia, que tenga mucha calidad de vida y que donde todos nos sintamos cómodos. Pues muchísimas gracias, Guillermo, y muy buena suerte en esta nueva etapa. ¡Gracias!